Alfredo acompáñame, entonces yo lo acompañaba, yo nunca me decía por dónde iba, entonces para la casa de Tito Puente, estaban ensayando, estaba Paquito de Rivera, estaba Mario Rivera, estaba Patato, estaba Tito Puente, en la sala, increíble, los tipos ahí, yo ahí, increíble, pirria, sí, que hay ni esta pana, yo veía a los tipos así, o sea, era una cosa increíble, increíble, sí, era, era un hermoso. ¡Salsa que pocas!